¡Pumas or Die! ¡Pumas or Die! ¡We feel our back! Los poderes de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Lleva mi cielo a tu mar ¡Pumas or Die! Cuando me tomo la discoteca La fiesta no para apenas a mi casa Se cansa Se cansa Macheri ¡Naja! ¡Me gusta! ¡Free! ¡Barry William! ¡Me gusta! ¡Free! ¡Like a Tsunami! ¡We going for your time! ¡Bey William! ¡Y lo vas a contar! ¡A un millimetro de ti! ¡Solo un paso de mis pies! ¡A un millimetro rozándolos! A veces que tú no sabes y yo que no sabes tú ¡Que la vida solo es una! ¡Bey! ¡Bey! ¡Porte en mano! ¡Claz de Pumas! ¡Bum! 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 ¡Adiós! ¡Bum! 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 ¡Fuerte el aplauso para Pumas de Casanare!